¡No, no, no! Me la están dando, me la están dando. Sentí, sentí, sentí la ametralladora. ¿Vos te das cuenta del quilombo? Buah. Bajo el lag. Pega tirones pero bajo el lag. No sé, estamos todos locos. Vamos por aquí. Triqui, triqui, triqui. Y además un mapa lindo, ¿no? Las mierdas de noche, el barco y la ciudad de oscura. Horrible. Siento que me están tirando por atrás. ¿Qué se...? Ah, es cierto que mi piloto traspasa el escudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vos sabes qué? Voy a subirle un poco el volumen al gaming. Porque como que... ¿Ves que pega tirón, eh? Porque la gente quiere escuchar la acción. ¡Ay! ¡No! Pero... ¿Pero me cago en su vieja hermana? Me rompe el aborto. Y claro, si yo estoy en el menú. La reputa que te parió. Así cualquiera, boludo. Ahora sí. Así cualquiera. Seguime en Twitchy. Que estamos rompiendo todo. Y hoy estamos... ¿Cómo es? Todo este mes estamos regalando suscripciones. Así que pasaste por Twitch. Y links debajo, acá en la descripción del video. No hace falta que te enseñe a usar YouTube. O tal vez sí. Mamita querida. Sí, sí. Igual está muy fuerte, ¿no? Le bajo un poquito. Ahí. A ver ahí. Yo... Eh... Eh... Traspazo a escudo. ¿Me la están dando? Me la están dando. Ni me doy cuenta. Ni me doy cuenta. Sale Pitón. Ah, con fueguito. Uh... Lo que falta. Un Nirvana con las armas nuevas. El Pitón puede saltar. Fíjate el escudo que tengo allá a la izquierda, ¿no? No te quiero poner nervioso, pero... 74.000 de escudo. ¿Qué hacen estas armas? Al nivel 1, papu. Nada de mecado. Nada de esa gila. Mira. Nivel 1. Sí, Federico. Es que de abajo le están pegando. Bueno. Ay, no. Me quedé sin. Dame la kill para mí. Dame la kill para mí. Con la habilidad. Con la habilidad, Federico. Me la robaron. Sentí que me estaban dando de atrás. Evidentemente no. Qué quilombo, bol. Lo que camina el bicho este, ¿eh? Le gana a Lares. Te lo digo nomás. Le gana a Lares. Salto. Disparo. Al tipo que tiene miedo. Y se esconde. Ok. ¿Yo qué voy a hacer? También me voy a esconder. Y le voy a dejar de cara. Él pensó que iba a tirar la habilidad. No me cambie. Me cambia la mira. ¿Y este? Quememos, quememos. Ay, si no tengo nada. ¿Podré matar con un poco de flama? ¿Con la última flama que me queda? ¿Me la están dando, boludo? Gracias por impulsarme. Dame la kill, bestia. No me dan la kill, boludo. No comprender este mecanismo. Saludito a los chicos de Mecha Arena. Gracias por pasarse por el canal. No mientes. La verdad le tenés adentro. Tremendo video que... ¡No, no, no! Bueno, te voy a tener que matar, maestro. ¿Eh? Te voy a tener que hacer la killer instinct. In your face. Matando a Titan. ¿Quién me roba la kill, boludo? ¿Quién me está robando la kill de esta manera asquerosa? Ok, vamos allá. Esa kill es mía. Voy hacia allí. Mira mi escudo como dejo de cargar. ¿Por qué dejo de cargar mi escudo? Mi escudo amarillo no carga. ¿Qué pasa aquí? No, no, no lo maten, no lo maten. No lo mates. Gracias. Déjamela a mí. Déjamela a mí. Córrete. No, este va a prender el fuego. ¡Qué hijo de puta! Saben, boludo. Saben. Están cagados los del equipo rojo. Y eso que van ganando. A ver, ¿un charanga? Se le voy a poner nomás el charanga para que dejen hinchar las bolas. Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. Te rompo tu escudito de nena. ¡No! Señal de la mis hijos de puta. Necesito esa kill. Me cago en la señal de mi... Ahora me hacen señal de la mitad, putos. Ay, qué bárbaro. La fidelidad que tengo con mis suscriptores es magnífica. ¿Me van a dar una kill? Ustedes se tienen que ver... Surtado. Tenés que venir y regalarme la kill, boludo. Claro, viejo. Yo se los expliqué muchas veces, yo. Oh, me cambia la mira. Me cambia la kill. Pero disparale a otro. Ah, tengo cafecito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me volví loco. ¿Se grabo? ¿No se grabo? Bueno, escuchá. El hangar es el siguiente. Fafni, 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 fafni. Porque hay que hacer las cosas. La liga de cartón en la que estoy últimamente es en esta. Para no te vuelvas loco. Suscribite a este canal. Suscribite a todos los demás canales. Siempre que ya sabes. ¿Querés más? Fede, ¿por qué no juegas esto? Fede, ¿por qué no juegas lo otro? Están ahí todos los juegos. Juego a todo, todo el día. Minecraft. Por Twitch. Y Grounded. Está la serie. Está el moto con los chicos. Bueno, vayan para allá. No sean pelotudos. Y nos mienten, la verdad. La tenés adentro. Y Fede Vlogs. Pásense por Fede Vlogs. Boludo. Gratis. ¡Bana! Escuchate esto. Sale Fafnir voladora. Ay, es nivel 1. Si no, ¿ves? Yo le pongo el módulo de saltos. Pero vamos a hacer... Uy, qué lento que es el Fafnir. Estoy acostumbrado... Estoy acostumbrado a volar como un hijo de puta. A la velocidad de la luz. Por lo menos este no se cae, ¿viste? Pero... Me empezó a gustar el Fafnir. Me empezó a gustar el Fafnir. Paren, conchudos de mier... ¿Por qué me tiran, cura? ¡No ven que me van a matar, pelotudo! Y hágame acordar que a este le pongo el módulo... Ah, sí, tiene módulo de salto este. Mirá, todavía no llegamos. Y es lento, es lento. Pero en el aire... Es una locura. Mirá. Qué mal que salta, bol. En el aire ya es otra cosa. En el aire ya es lo que era el Nighting Day. El over en su... ¿Quién me tira? Pero vos sos pelote de ochenta, tipo, para tirar. Dame a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí. Gracias que no. No importa. Lo que se erra en uno, se mete en el otro. Bueno. Mucho Shell, mucha pelotudez. Láncelo. Deja hinchar la bola, culiao. Está bien que yo lo hago. Que yo saco el Raven. Dejen hinchar la bola. No empiecen. Salen Destrier. Si, ¿qué lo saco yo? Saco Destrier yo, boludo. Pero, ¿por qué me pegan? Estos tipos están mal del cerebro. No se mueve, boludo. ¿Qué? No se van a ir a Mecha Arena, culiao. Si tiene todos los... Todos los bugs que están acá. Todos los errores. Ah, ya los tienen hecho. Tiene más errores que la concha de la lora. Disculpame. Tiene una cosa que... No te diste vuelta y ya te están garchando entre cinco. Independientemente. No se hagan lo que Mecha Arena está todavía. No se han culiao. Pero todo lo malo que tiene War Robot Destreza. Lo tiene Mecha Arena. Yo quiero verlo. Después cuando lloren y quieran volver. Los vamos a seguir esperando porque nosotros no somos así. Las puertas de War Robot van a estar abiertas siempre. Como el culo de ella. Bueno. Me río solo, culo. Después yo veo los videos y me río. Bueno, cuando el leche quiera. No se hacen invisible. No salen de su base. Tengo una tina a talla. Sale leche. ¿Qué arma le puse, boludo? Ay, qué hijo de puta que es eso. Ah, y no puedo caminar sobre la gila. Ah, bueno. Vamos, maestro. Desarrollador artístico. Bien, genio. Mirá, mirá, mirá. No puedo caminar a través de la poronga esta. Ay, Dios. Genio, genio. Ídolo. Ídolo. Vamos, una kill. Gracias. ¿Quién usa un leche con infinita? Solo yo. No me tiren gilada. No me tiren. Me hizo bosta. Ah, quiero decirles una cosa. ¿Recuerdan ustedes? Esto es, atención, eh. Porque si lo tienen para implementar, quisiera que lo prueben y después me cuenten. Me lo pueden poner en comentarios. Sí, Fede, yo lo probé, yo tengo, voy a probarlas. Escuchá. ¿Recuerdan las armas cinéticas? Las camper. La grande, la chiquita, la que usaban con la araña nueva que quedó desaparecida. Bueno. Las armas medias de esas. Se le había un espectre. El tipo saltaba, me pegaba un tiro. Era como que ignoraba absolutamente todo. A mí no me importa. Me ignora que tengas un solo upite. Te hace uno. Piensa que te ve el pupo y ya te está agarchando. Increíble. El espectre con esas tres. Yo no sé, boludo. No puede ser. No puede ser que esas armas sean tan poderosas. Básicamente te bajaba toda la vida. Así, tac. De un instante. Lógicamente tenías que esperar la carga. Yo no sé cuánto es la carga. Pero hacía, tac. Y te pegaba con las cuatro del espectre. Adaptáselo a cualquier bot que vos quieras, ¿no? Pero yo lo vi así. Me pareció extremadamente abuso. Quiero matar a alguien. No me disparen. ¡No me disparen a mí! Pero si tienen a todo el mundo, boludo. Tienen a todo el mundo. Tienen todo el lag. ¡Mío, mío, mío, mío! Lo que es la Punisher y la Magnon. Lo peor. Lo peor del... ¡No me tiren a mí! ¡Lo tienen al tipo ahí al lado! ¿Por qué me pegan todos a mí? ¿Lo tienen al tipo ahí? ¡Lo están viendo! No, no. Yo no te lo puedo believe. No te lo puedo believe. Y me roban la kill y me matan a mí. Y tenés un puto rino. Un puto rino. Laringólogo. Yo no puedo comprender esto. ¡Uy! Qué buenas armas que le puse. Bueno, 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 bueno. Fafnir. Fenrir. Fafnir. Fufnir. No se les ocurría otro nombre. Cambiar una letra y poner un nombre de nuevo robot. Perfecto. Ya, en serio. El lag me tiene las huevos llenas. Por favor. Pongan nuevos servidores. Yo cierro ahora. Y abro Steam. Parece que el servidor lo tengo acá en mi casa. Lo que se la banca este bot, boludo. Y me están tirando cosas, ¿eh? Me están tirando cosas. Me gano. Lo tengo en nivel cero, boludo. En nivel cero lo tengo. Ya se juega por inercia esto, ¿eh? Es la primera kill con un titán. Y lo tengo que hacer con los bot. Mámit. Ay, Dios mío. Para los amantes de Steam. El próximo video, hágame acordar. Fede, hace Steam. Para mostrar lo que es el verdadero war robot. Es un gran juego. Mal optimizado. Es un gran juego. Es como una mina hermosa, pero toda sucia, peluda. Es lo mismo. Mirá, mirá, mirá. A mí me buscan. No sé, que hay recompensa por mi cabeza. Cabeza de mierda. Mirá, mirá, mirá cómo me dan. Mirá cómo me dan. Están desesperadas, están desesperadas. Está bien que soy rico, pero tampoco pa' tanto. Me rompen el orto una y otra vez. La próxima vez voy a hacer Steam. Suscribite y dale like a todas las redes sociales. ¡A la puta madre los pariós!